¿Qué es el objetivo de la Agenda 2030? Penuma y el gobierno argentino estamos trabajando juntos con otros además, con el sistema y con todos los actores argentinos para alcanzar el objetivo 13 de la Agenda 2030. La actividad en donde estamos apoyando al gobierno, sobre todo se está focalizando en este momento en la revisión de sus INDCs, que son por las siglas en inglés los planes de reducción de las emisiones y adaptación que el país tiene. Entonces le estamos proveyendo expertise técnica, estamos también haciendo varios programas asociados a transferencia de tecnología para que puedan ver y comprobar cómo en otros lados se ha venido trabajando el tema de cambio climático e incorporar eso. Y estamos trayendo al mismo tiempo también ideas de otros lados sobre finanzas sostenibles, sobre finanzas climáticas, sobre por ejemplo energía distrital, innovaciones que pensamos pueden ser interesantes para que Argentina rápidamente pueda no solamente alcanzar las metas en cambio climático que quiere, sino al mismo tiempo que esa meta de cambio climático tenga un efecto directo en la población en su día a día. Gracias por ver el video.